Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a ver, nos estamos preguntando si García Page ha abierto la caja de los truenos de las críticas en el PSOE o si, como siempre, el propio Page, igual que Guillermo Fernández Vara, igual que hacía Rodríguez Ibarra, ya nos acostumbraron a enseñar la patita pero no ladrar demasiado. Es decir, que hay una ligera queja pero que la sangre no llega al río. Bueno, hay una ligera queja pero todo lo que dice Emiliano García Page, que coincide con lo que sostiene Lambán y que seguramente en su foro interno lo mantiene Fernández Vara, que es más cobarde que los dos anteriores, pero seguro que lo sostiene, pues va literalmente a misa. Lo que es evidente, lo que la primera afirmación del señor García Page es que pactando con ETA, pactando con los golpistas catalanes, pues el PSOE decrece sus expectativas electorales. ¿Cómo no va a decrecer las expectativas electorales del PSOE si estás pactando con ETA, que ha asesinado 856 españoles a 12 miembros a altos cargos del Partido Socialista a lo largo de la historia de la democracia? Es una auténtica salvajada. Luego hace otras apreciaciones el señor Page, con las cuales yo coincido plenamente. Dice, ¿cómo va a ser insolvente Alberto Núñez de Ijo, un tío que tiene cuatro mayores absolutas consecutivas en Galicia? Pues muy tonto, no parece que sea y desde luego insolvente no puede ser. Y en fin, yo estoy bastante de acuerdo con esas palabras. Lo que es verdad es que tanto Page como Lambán, cuando enseñan la patita, luego la suelen retirar y pedir perdón. Vamos a ver si ocurre en esta ocasión y vamos a ver si esto se mantiene en el tiempo y aumenta en intensidad. Yo creo que sería muy bueno para la democracia y sobre todo muy bueno para un Partido Socialista que está instalado en el extremismo más aberrante y que hace mucho tiempo que dejó de lado y muy lejos la socialdemocracia tradicional, la que caracterizó al Partido Socialista de Felipe González, que fue un partido transversal, el partido más transversal que ha habido en estos 50 años de democracia en España. Está claro que a los varones socialistas les preocupa lo que ha dicho Emiliano García Page, pero seguramente también están muy preocupados ante la posibilidad de que Pedro Sánchez le conceda el indulto a José Antonio Griñán, porque eso les pasaría a una seria factura electoral, ¿no? Pues sí, bueno, he dicho 50 años de democracia, son menos, son exactamente 40 y 45, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que el indulto a José Antonio Griñán pues sería una cacicada más de este presidente y ha cometido una cacicada y una salvajada con los indultos a los tejeritos catalanes y sobre todo eso supone una afrenta al poder judicial, una afrenta a la separación de poderes y una afrenta a la igualdad de todos los ciudadanos. Los indultos están concebidos para subsanar actos justos que son manifestamente injustos, por ejemplo, el de un padre o una madre que roban para dar de comer a su hijo, por poner un ejemplo, o el de aquel de ese padre que le da una paliza al tipejo que ha abusado sexualmente de su hija o el de ese señor que vive en su casa y ve que la han invadido unos ocupas y los saca con cajas destempladas, pues para esos señores o señoras tiene que haber indultos, no para un delincuente político que en el caso de Griñán pues es seguramente el delincuente político más potente que ha habido en España después de los grandes campeones, de los invencibles campeones de Europa que son los Puyol. Y esto lo que es evidente también es que le va a hacer un daño tremendo al Partido Socialista como está calibrando Juan Espadas que se opone al indulto o el mismísimo alcalde de Sevilla. Lo que sí está claro es que siempre que nos acercamos a periodos preelectorales el gobierno de Sánchez va a arreciar sus ataques contra Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, pero eso ya es un clásico, que haya periodos electorales, no haya. A mí me encanta que se metan con Ayuso porque eso cada día son más votos para Ayuso y los madrileños estamos encantados con Ayuso y ojalá gobierne no cuatro años más sino 40 años más. Por tanto que sigan metiéndose con Ayuso, pero eso va a seguir. O sea, eso es un clásico en el Partido Socialista, pero lo que me parece que son muy tontos porque se deberían de haber dado cuenta que esa estrategia ha conducido a Isabel Díaz Ayuso al borde de la mayoría absoluta a una victoria unánime en la Comunidad de Madrid, a la primera gran victoria del PP en esa reconquista del poder. Y yo estoy seguro que si siguen así, Isabel Díaz Ayuso no solo va a tener mayoría absoluta el año que viene, sino que se va a ir a los 72, 73 o 75 escaños. Por tanto, que sigan así y yo le animo al señor Sánchez a que siga los zascas contra Ayuso. En fin, el argumentario que reparte entre todos sus periodistas de cámara, que lo sigan manteniendo y que sigan así hasta el mes de mayo porque será una gran victoria de nuestra presidenta. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, don Javier, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo.